Usted sabe que tenemos que seguir mencionando los alumnadores porque no están listos. No podemos presentar al artista que está en nuestras espaldas y no están listos. Así que vamos a... ¡Lakito! La muy fuerte, no me voy. ¿Querés que hay una música? Yo decía yo, hay un artista que está... El concepto me gusta mucho, porque hay una canción en particular... ¿Cuál es la que me gusta? ¿De quién estamos hablando? Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a otra transmisión de Así es Mi Gente TV. Me encuentro en el Festival Guanaco 2019. Ya está Tito Mira en la tarima para poderlo deleitar con la mejor música al estilo salvadoreño. Como saben, la chanchona de Tito Mira se caracteriza por ser el ritmo auténtico de nuestro país, como lo es las chanchonas. Como saben, el Festival de Campirano, que es uno de los festivales más importantes del oriente de El Salvador, que se realizan en el marco de la celebración del Carnaval de San Miguel. Pero bueno, aquí nos encontramos en Bostonville, Maryland, donde hoy ha venido mucha gente a hacer promociones y nosotros tenemos una información para compartirla con ustedes. Y es que el próximo domingo, señoras y señores, se enfrentan las Águilas de la América con las Chivas del Guadalajara. Y aquí está el personal de la FCI que han venido a hacer promoción. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Funes. Rebeca, cuéntame entonces, ¿qué debe conocer la gente para empezar esta transmisión en vivo de Hacienda Mi Gente TV? Bien, lo que tú ya comentabas, ¿no? Tenemos el partido del Grito de Independencia este 15 de septiembre. Tenemos un clásico mexicano, dos equipos que significan mucho para la Liga Mexicana. Tenemos este clásico de las leyendas que no se pueden perder. Tendremos a Isaac Mejía. Nosotros estaremos a cargo también de la transmisión de este partido junto con ustedes, con el honor que tendremos. Así que también tendremos esta semana la previa para que ustedes no se la pierdan y estén informados de cada detalle que tendremos de este partido. Bueno, significa que ustedes son los que van a estar encargados de la narración, tengo entendido. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto saludarte a ti. Por los lentes no te había conocido porque son graduados. De Franklin, ¿verdad? Qué gusto saludarte. Un placer saludarte, hermano. Un placer a tu programa, Si es Mi Gente TV. Bueno, como le apuntaba Rebeca, vamos a estar el próximo domingo, que es en sí el evento. Pero obviamente durante toda esta semana promocionando el partido, las leyendas de Chivas de Guadalajara ante las leyendas de las Águilas de la América. Partido importante. Más adelante mencionamos un par de nombres de esos importantes jugadores que fueron elementos claves, no solo con sus equipos, sino que fueron figuras destacadas a nivel de la selección mexicana de fútbol. Y hoy, que ya en su retiro de la carrera activamente como futbolistas, obviamente siguen practicando el deporte. Quizás no al nivel como tal, pero con esa técnica siempre que les caracterizó como futbolista. Y que forman historia de la historia del fútbol centroamericano, latinoamericano. Que dejaron un legado no solo con sus equipos, sino que con selección a nivel del área de la CONCACAF y a nivel mundial, obviamente. Porque muchos de ellos participaron a nivel de ligas importantes. Vamos a presentarles a otra de las que vienen a promocionar este gran encuentro el próximo domingo, señoras y señores. Entonces, mientras tanto, ya está Tito Mira y nosotros vamos a finalizar en breves momentos para poderle llevar a ustedes la música salvadoreña a través de este gran personaje como lo es Tito Mira. Tu nombre completo. Esmeralda, chicas. Y les damos la invitación para que también esté pendiente de la página. Y si quieren comprar tickets, nosotros tenemos un stand acá para que usted llegue y reviva también la historia. Y a esos grandes que han dejado marcada en la historia de las Chivas y América. Así que les damos la invitación para que se llegue este 15 de septiembre. Bueno, los tickets los puede comprar en Ticketone y por supuesto también en Megamar que van a estar allí a la venta durante toda esta semana. Para que ustedes puedan ir y no se pierdan este gran clásico de las estrellas del Guadalajara con el Club Deportivo Las Américas. Bueno, tú mencionabas de las estrellas que van a estar y bueno, en resumen, porque tú sabes que el tiempo en aire, pues ya estamos aquí en este gran festival. Y lo hemos arrancado, ¿qué con qué? Más con una noticia bien importante para toda la gente que le gusta, que sigue al deporte. Sí, para mencionarte un par de nombres nada más. En el caso de las Águilas de América, Luis Roberto Alves Ságuez Aguiño y Luis Hernández El Matador. Y por las Chivas de América, entre otros, Ramoncito Morales, un destacado lateral por la izquierda. Increíbles jugadores. El próximo domingo a las 5 de la tarde en la cancha del Dr. Henry Wade Jr. Excelente partido para no perdérselo. Bueno, ¿los tickets están a la venta? Sí, ya lo dijo mi compañera. Tenemos aquí, por cierto, aquí en esta área, para que usted pueda adquirir los boletos. Y me decía, Eberald, exactamente. También los encontrarán en el Palacio y acá y que se informen a través de la página de Puchica Radio El Salvador. Puchica Radio El Salvador. El número de teléfono, si tenemos número de teléfono para que llamen. Aquí no, aquí no, aquí no. Solo en las redes sociales. Que lo busquen en Megamar, también en Ticketon.com, donde usted está a la venta. Y en el Palacio de Gupri, Virginia, para que usted pueda comprar los tickets con anticipación. Así es de que, ¿con qué mensaje nos despedimos esta tarde? Un gusto, Gerardo, saludarte a ti y a todos tus televidentes. Y por ahí nos vamos a reencontrar el próximo domingo, si Dios lo permite. Bueno, vecinos, durante esta semana vamos a estar promoviendo este gran partido. ¿Con qué mensaje te despides? Bien, invitando siempre a la afición que esté pendiente de este partido y que se acerquen a comprar los tickets, que se acerquen al partido, porque va a ser un clásico de leyendas que no se pueden perder. Bueno, ¿con qué mensaje te despides? Para que estén pendientes de Puchica Radio El Salvador, además también que compre su ticket. Hoy acá nosotros los tenemos a la venta también en el Palacio y en Ticketon. Bueno, señoras y señores, nos vamos hasta Arima con Tito Mira y su chanchona. Espere, espere, risa, risa, risa. Arriba lo menos los que son del Salvador. Va, pues. ¿Dónde es que los miro bien aguevados, hombre? ¡Cristo, jamadureño! Va, les voy a hacer una pregunta obligada. Los que estén de acuerdo conmigo, el país más verdón del mundo es allá en el Salvador. ¡Venga en un grito! Y los que están de acuerdo, levante la mano ahorita. Ahí está, mirecilla, después. Ya ves que yo no soy pajero, no me quito. Ahí va esta canción. ¡A vida, a vida! Dame la, la, la. ¡Oigan esta, oigan esta! Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupita, lupita guapa. Regálame una sonrisa para que yo te pueda cantar. Mi compañero es el que grita, ¡Ey, Tito, mira! Pero esta vez no lo va a hacer él. Al contar tres, mis hermanos de El Salvador me van a decir, ¡Ey, Tito, mira! Va, un, dos, tres. ¡Ey, Tito, mira! Y una vez que lo pinta es seria, y una vez que lo pinta es seria, y una vez que lo pinta es seria, no se puede sonreír. Y una vez que lo pinta es seria, y una vez que lo pinta es seria, y una vez que lo pinta es seria, no se puede sonreír. En la hacienda de Don Manuel Conocí una chica muy linda La moneda tan sabrosa Que me parece una diosa Cuando me la acerqué Le dije varios piropos Oye, meluchita linda Sonríe y quede un poco Que no ves que lo pinta en serio Que no ves que lo pinta en serio Que no ves que lo pinta en serio No se puede sorreír Que no ves que lo pinta en serio Que no ves que lo pinta en serio Que no ves que lo pinta en serio No se puede sorreír Y es que yo lo yace Cuando le digo algo El hombre Solo me hace Ay, ay, ay ¡Ay, mamacita! ¡Chiqui! ¡Parenco! ¡El Indio! ¡Vicentino! ¡Que no ves que no viste seria! 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 ¡Que no te puedes sorrir! Porque sólo me hace. Cuando le digo algo... ¡El Indio! ¡Solo me hace! ¡Ey! ¡Lupita! ¡Ya vas a ver, mamayita! ¡Qué gusto ver a Toni Guzmán! ¡Ay, no te me perdas, Toni! ¿Dónde está la Lupe? ¿Dónde está la Lupe? Lupe, Lupe, te voy a llevar a la milpa, mamayita. Y allá cuando estemos en la milpa, te voy a dar una gran mazorca para cargar el granel. Ajá. Y después te voy a llevar a frijolar, Lupe. Y yo propio tengo acá los frijoles, oye. Ajá. Y vamos a comer frijoles con pito, para que te des dueño. Para que cuando después de aquello te quedes dormidita, mamayita. Levante la mano los hombres del Salvador. Regálenle un aplauso a las mujeres, por favor. Quiero saludar a grandes personalidades. A mi gran amigo Oscar Burgos. Última noticia. Última hora. Sí, señor. Al peluche, al indio y sentino. A mi gran amigo Jose Maradiaga. A toda la gente linda de esta tarde. A mi manager en el área de Washington. Hilton, de DC Promoters. Gracias, Hilton. Gracias, Lenny, de Perú. Hey, a vida, a vida. ¿Dónde están los de El Salvador? No los oigo. ¿Quiénes se sienten orgullosos de El Salvador? Bah, yo también soy orgulloso de ser de allá. Pero por huevos hay que hablar inglés ahora allá. Porque son dólares allá. A huevos hay que hablar inglés uno, pues. Entonces yo no soy chiche ni limonada. Yo le vuelo riata. Yo hablo. I'm a speak and understand very good the language. Yeah. I know that we are a lot of people that are born here in the USA. And I am from El Salvador. And I got a much love for you today. The next song is a beautiful song for all my people. The name in English, I'm Salvadorian. The best name in Spanish. Yo soy salvadoreño. Mamayita. Dice, Gabo. Un, dos, seis. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Me dice, ¿de dónde vengo? ¿De dónde soy? Te digo con mucho orgullo. Soy de El Salvador. Te dieron tomar tu punza. Amar el chuco también. Y en la Semana Santa, tu relanza yo te pierdo. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Ay, ay, ay. Eso. Yo soy, soy salvadoreño. Yo soy, soy salvadoreño. Palco, peluche, Juanito Flores, yo soy guanaco, peluche, oye peluche, quiero locuita, me dicen de donde vengo, de donde soy, Hey mamayita, soy de El Salvador, me vieron comer pupusa, para el chucco también, y en la semana santa, torre hacia yote y miel. Yo soy, soy llamadoreño, yo soy, soy llamadoreño, yo soy, soy llamadoreño, yo soy, soy llamadoreño, yo soy llamadoreño. Oye peluche, prepara la cámara para una foto. Ok, yo sé que el tiempo que vamos a tocar es limitado, pero no me quiero ir sin mencionar algo que mi corazón me lo exige en todos los eventos. Me regalan un aplauso para el señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Él es el propio, el mero, mero. Ahí no hay tales de viejos cheles que quieren gobernar al mundo. Jesucristo es el mejor, sí señor. Con todo respeto, vengan, peluche. Amigos del público, venite para acá peluche, con calmado. Amigos del público, les voy a contar tres y me voy a poner de espalda de ustedes. Van a disculpar, oigan. Y cuando yo cuente a tres, levanta la mano para la foto del recuerdo de este lindo público que me acompaña. Les voy a contar tres. Bien, ¿listos? Levante la mano todos para abrir la foto. Más adelante. Ahí está, aquí está Yuca, güey. Está muy aguado. Ok, al contar tres. Uno, dos, tres. Una vez más, disculpen la jodidera. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Hoy sí, qué galán se siente allá afuera. Se siente como que huele a mujer bonita por ahí. Ok, vamos ahora con un tema que ustedes conocen. Damas y caballeros, esta canción habla de Don John. Se murió, se murió, Don John. Y ahí está la gente de Radio Púchica transmitiendo, diciendo que Don John se murió. Y Tito, mira, le hizo una canción. Saludos a la Radio Púchica. Esmeralda, te admiro mucho, Esmeraldita. Vamos a ver esto, esta canción. Ahí va, ahí va. Sigue. Ocho, me dejaste. Ocho. Y dice Gabo, un, dos. ¡Qué bárbaro! ¡Toni! ¡Ay! Se murió, Don John. Se murió, Don John. Ay, tú es soño, ay, tú es soño, ay, yo, ay, yo. Hace, pase, pase, pase. Pase, pase. Oye, ya dentro de poco viene el Grupo Miramar, Viene la Sonora Dynamita Viene Joe Everas Vienen los Bukis Pero viene también un gran amigo mío Salvadoreños Regálenme un aplauso para Don Pepe Reyes Venga, venga Oye Pepe Vos sabés que somos cheros Y que te quiero un vergo Pepe Felicidades hermanazo Se murió Don Nio Se murió Don Nio Se murió Don Nio No se nos pones con el balance Se murió Don Nio Se murió Se murió Don Nio No se nos pones con el balance Ella llora por toda su casa Y la pena la mata A cada momento Se oye Don Nio 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 Saludos a una chalateca linda que se llama Sandra Sandrita que viva Chalate mamacita oye para mi gran amigo Carlitos Ortiz y su esposa que anda por ahí te quiero mucho Carlitos en febrero nos vemos en el evento de los alcohólicos anónimos ahí en Laurel avisa levanten la mano los que oran a diario por su país El Salvador arriba, arriba, arriba como salvadoreño estoy muy orgulloso de que hay una canción que la han grabado como tres grupos de México y es una canción inventada por mi y me da orgullo cada vez que la veo en el Youtube o en las redes esa canción es mía como salvadoreño me la orgullezco y se la voy a tocar ahorita se llama la cumbia del bar bien bonita se les oye las de México también que la que chivas se oye ahí va la amiga esta es la propia un saludo especial ahí para mi amigo El Tigre a mi amigo Pellego y a su gran Guirna y anda por aquí visitando a mi amigo que de Telechura por supuesto saludos saludos tigre saludos para mi amigo El Piporro vamos arriba vamos arriba ahí va un dos tres se vale bailar no tres cinco tres seis ¡Gracias! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba las manos al lado derecho! ¡Ahhh! ¡Uh, lleva ahí! ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Chivanza! ¡Ey! ¡Aguanta! Como landas de Dios Y me dijo ¡Vas tú! Y miro Lo que pasa que vos crees que aquí Ando viendo que allá en el pueblo por todas las calles que uno me va a y me ha mandado que los venden de los que ganan en el Festival Banaco les voy a pagar a favor y entonces mañana voy a llegar a pagar pero uno de ellos cuando me vio me dijo, vos me debes me dijo, vení, vení vení, vení, vení y solo me acordé esta canción yo ahí va Don Gabo, vení, vení, vení ahí, ahí va un, dos, seis vení, vení, vení vení, vení vení, vení vení, vení te tengo un paradito vení, vení, vení aquí en el bolcito vení, vení te salgo muy bonito vení, vení, vení te sigo esperando vení, vení que digas hasta cuándo vení, vení vení, estoy volando vení, vení que me estoy aguantando vení, vení, vení para mi amigo de Honduras Javier ¿te has estado buscando? shhh, ey dime mi vidita ¿dónde es que te encuentras? mamajita mmm dime mi vidita ¿dónde es que te encuentras? oh, chica, esperanza oh, chica, fée vení, vení, vení vení, vení, vení te tengo un paradito vení, vení, vení aquí en el bolcito vení, vení, vení te salgo muy bonito vení, vení espere, vere pase, pase vamos a tomar y quiero saludar a mis amigos de veteranos de la fuerza armada de El Salvador ya se me andamos olvidando pero no es que se me haya olvidado los quería dejar solito para ustedes un saludo gracias amigos veteranos de la fuerza armada fuerza especial Les voy a decir una palabra militar ahorita. ¡Hay presión! ¡Firme! ¡De frente! ¡Ajá! Gracias, amigos de veteranos. Saludos a mi amigo, a mi amigo Avilés. Ahí va. Hoy sí. Y a sus amigos. Te sigo esperando. Dime hasta cuándo. Venirte volando. Venirte. Que me estoy aguantando. Arriba, arriba, lado. ¡Ajá! Venirte volando. 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 Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Camilo Mientras Tito mira Sigue con la música del Peine Esa cumbia pues histórica del Salvador Voy a conversar con la gente que ha venido un ratito por acá A compartir con nosotros El abogado Ovidio Nolasco Ovidio, qué gusto Claro que sí, un gusto Gerardo Gracias por la cobertura Desde la mañana hemos estado viendo todo el seguimiento que tú has estado dado Y qué más que como salvadoreño aquí disfrutando de este bonito festival Qué bueno, ¿cómo te lo estás pasando? No, muy bien, qué más con la música de Tito Mira Nuestra música creolla Cien por ciento Cien por ciento, pura chanchona Bueno, aquí está Orlando Campos también Orlando, un placer Bueno, un placer y vengo llegando de El Salvador Porque recuerden, estamos allá en El Salvador Llevando esa inversión a El Salvador Y bueno, venimos exactamente a disfrutar este, pues aquí este festival Que ya es el número, ¿cuánto? No sé, creo que es el décimo El nueve, el nueve, el nueve Sí, el noveno festival Guanaco Así que entonces estamos disfrutando ¿Se considera Guanaco ustedes? Claro que sí, claro que es garrovero Garrovero Garrovero, ¿dónde se come qué? Puro garrobo asado, frito y también en sopa Bueno, gracias Un placer y aquí estamos Aquí seguimos disfrutando este hermoso festival que está aquí Bueno, gracias Orlando Ovidio para despedirte Claro que sí Felicitaciones a los organizadores Un bonito evento A Freddy y a todo el equipo que le apoya Porque pues nos regalan una tarde muy bonita Bueno, gracias Ovidio Un placer saludarte Ovidio Vamos a continuar por supuesto Conversando y miren acá Aquí están dos mujeres salvadoreñas Miren, viendo por allá, por acá Acéte, acéte por acá Acéte por acá Viendo por acá, vente por acá Vente por acá Hola Qué bonitas andan vestidas Gracias Y por qué nos gusta Hola mi reina ¿Cómo está? Bueno, venga para acá Este, bueno Ya, ya, ya vamos a Vente, vente por acá Vente por acá Tu nombre Michelle ¿De qué lugares De Cabañas? De Cabañas ¿Cómo te lo está pasando? Bien Bien, bien ¿Qué ya bailaste? Ya bailamos ¿Y qué ha comido? A pupusa A pupusa De que te gusta De todos De todas ¿Y tú cómo te llamas? Marlene ¿Y de qué lugar son? De Hilo Vasco También de Hilo Vasco ¿Y tú de Cabañas? Sí, de lo mismo A Hilo Vasco O sea, son de Hilo Vasco también Por eso que A ella las hicieron A ella las hicieron Las hicieron bonitas Póngase aquí Póngase aquí al lado Lado de ella Pues, ahí estamos Este, algún saludo Para toda esta gente maravillosa Que nos está viendo Saludos a todos Y principalmente a Hilo Vasco A Hilo Vasco Donde mandan a ser las mujeres Si ustedes quieren una mujer bonita Como, como ella Manten a hacer a Hilo Vasco ¿Verdad? Para que así se puedan Traer una mujer hermosa ¿Cómo te la has pasado? Bien ¿Bien, bien? Sí, muy bien ¿Estás contenta? Sí ¿Qué piensas del festival? Que está bonito Acabo de llegar Pero está bonito Acabo de venir Sí ¿Y vas a bailar? Sí ¿A quién vienes a ver? A él Sí ¿A quién vienes a ver? Igual a él ¿Qué? A todos los artistas A todos los artistas Sí, a todos A todos Bueno, así que continuamos Muchas gracias ¿Algún saludo para su gente? El Salvador Que vive el Salvador Bueno, así que continuamos Por supuesto en esta tarde Conversando Vamos a hablar con Jorge Para que vamos a hablar Si bien puede venir Jorge Por favor Para que nos acompañe Para que podamos promover Lo que es la gala de Coxa El 30 de noviembre Señoras y señores Aquí está Jorge, ¿Cómo está? Bien, bien Gerardo Bienvenido Al Festival Guanaco Gracias, muchas gracias ¿Usted Guanaco? Pues ni la pregunta No, Gerardo Yo no soy Guanaco ¿Verdad? Yo creí que me iba a decir algo así Bueno Coxa celebra la gala El 30 de noviembre Sí, claro El 30 de noviembre Estamos invitando a todo el mundo Para que pueda estar con nosotros Esa es la última actividad Que hacemos como Coxa Y es además de eso La actividad Donde entregamos las becas También es importante mencionar Que el 26 de octubre Estamos sacando El quinto contenedor De equipo médico Para El Salvador Y va para San Miguel Esta vez Todos van para Muchos ¿Cuántas comunidades mandan? Van a ser como unas 12 comunidades Las que vamos a mandar Ya El contenedor Gracias a Transporte Zuleta Transporte Zuleta Ellos nos están apoyando siempre Y muchas gracias Transporte Zuleta Por ese apoyo Que siempre nos han dado Así que Y si la gente se quiere unir a Coxa ¿A dónde llaman? Bueno Pueden ir al Facebook Donde dice Coxa Comunidades Coxa O pueden ir al Festival Coxa.org O Coxa.org Ahí pueden entrar Y hacer la solicitud Y asistir a una de nuestras reuniones Para ver que tienen Cómo están organizados Y para que sepan Cómo nosotros funcionamos Muchas gracias A la orden Alejandro Bueno señores Gracias Y como ven Ustedes Él entrevista también Pero nosotros no lo entrevistamos Hoy lo vamos a agarrar Nosotros Vente por acá Vente por acá Vente por acá Vente por acá Vamos a hablar Con Tony Tony Guzmán Tony Albarenga Saludos para ti Tony también Pero bueno Tony Guzmán De Variedades de Washington Tony que gusto verte Bueno Mira Voy a tener que tener La cámara lista Porque estamos en vivo ¿Verdad? Así es que No un gusto tenerte por acá Como siempre Gerardo Un hombre trabajador Una persona que sí Sabe llevar la noticia Del momento Así que te felicito Y qué gusto verte por aquí En el festival Para nosotros es bien importante Tony Sabemos de que estamos trabajando Pero hay una gran trayectoria Detrás de Tony Guzmán Bueno sí Gracias Realmente pues Diosito es el que manda Y ahí me tiene con energías Y ya cumplimos 27 años En el programa En el programa Desde 1992 En Telemundo Los primeros cuatro Y el resto con Univision Y ahí va Estamos a las once A las once y media A las once Y sí contigo Soy yo Y después viene El enano El enano Bueno felicidades Tony Guzmán con nosotros Así que estamos Tramitiendo en vivo Como vemos Aquí está la gente También compartiendo Nos vamos a despedir En este momento Para poderle Llevar a ustedes Todas estos pormenores Pero sin embargo Estamos con nuestra gente Compartiendo De esta tarde Aquí De lo que es el Festival Guanaco 2019 Donde hay muchos artistas Cierra Los buques BKS Cierra hoy esta noche La historia continúa Así que buenas tardes Señora Su nombre completo María Marenco Doña María ¿De qué lugar En El Salvador Salvadoreña O de otro país? Berlín Usulután ¿Y usted maestro? Ah Usulután Usulután ¿Cómo se lo están pasando? Genial Genial ¿A quién le viene a ver esta tarde? A todo A todo ¿A todo el público? A todos los artistas ¿Ya bailaron? Ya 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 lo he quitado Ya lo he quitado Un saludo para su gente allá No Un saludo ahí Para todos los que residen En Usulután Que se la pasen muy bien Este domingo Saludos a toda la gente salvadoreña Especial Pues la que está allá lejos de nosotros Vamos a hacer una pausa Como así es mi gente TV Si usted no nos ha agregado En su Facebook En su YouTube Bueno vamos a despedirnos Agradecemos a cada uno de ustedes Por seguirnos siempre Váyanse a Facebook Búsquenos como así es mi gente TV También en YouTube Como así es mi gente TV Y en www.haciamigente.tv Y los sábados por Centroamérica TV A las 12.30 del mediodía El programa de Diálogo en América A la 1 Así es mi gente A las 5 Así es mi gente Y por Telemundo 44 En Washington DC Los sábados a las 11.30 Con el programa de Hacen mi gente D&B Soy Gerardo Sánchez Y por supuesto Nos acompaña Nuestro productor Miguel Villafuerte En las cámaras Se quedan con estas imágenes Y volvemos En unos breves momentos Con más diversión Desde acá Desde el noveno Festival Guanaco 2019 No se vaya buscando un lugar Verdad Peluche Para que puedan bailar más adelante Y usted tiene ahí Las manos dos boletos Que le di Así es Que no se vaya a quedar con ellos No, no, no Los vamos a regalar Claro que sí Pero me voy a esperar el momento Así que muy pendientes Porque tengo dos boletos Para el próximo festival Salvadoreñísimo Que es este 15 de septiembre ¡Gracias!